El arte y una golosina conocida como Gumi Bear sirven para que las emprendedoras mexicanas Fernanda Rodríguez y Miriam Arroyo Ayuden a la infancia haitiana con una original exposición que se llevará a cabo en junio en San Francisco, Estados Unidos Las empresarias quienes primero incursionaron en el mercado de los dulces y después dieron rienda suelta a su pasión Por las expresiones artísticas harán esta muestra en el Gumi Bear Museum Donde 15 artistas, algunos mexicanos y otros de la Unión Americana mostrarán ahí sus obras que aclararon no están a la venta La exhibición tendrá un costo de 40 dólares Círculos muere en Warcam Pratt, fundador de la cadena de muebles IKEA Lo que obtengan de la venta de boletos se destinará a la fundación MEDS Que consideraron importante apoyar, después de hacer un estudio en el que decidieron apoyar a un sector vulnerable como la Infancia En cuanto a los artistas que participarán se encuentra el estudio Menchaca con su arte Wixarica Aram Cortés, Yuri Zatarain, Álvaro Cuevas, Anne Alfeiran, Jason Nailor, Justin Favela y Lipsticklex, entre otros San Francisco es un buen lugar para el arte Por eso decidimos montar la galería ahí y una vez que veamos cómo reacciona el público Queremos traer la exposición a la Ciudad de México y a Guadalajara Comentó Arroyo sobre la exposición que causa gran expectativa ¡Suscríbete al canal!